La banda de rock británica Queen gozó de gran fama desde mediados de los 70 y durante toda la década de los 80, pero sus canciones se mantienen vigentes hasta el día de hoy. Fue fundada en 1970 por su cantante Freddie Mercury, Brian May en la guitarra, Roger Taylor en la batería y John Deacon en el bajo. La banda estuvo activa hasta el 2009. Brian May junto a Roger Taylor fundaron la banda Smile en 1968 con Tim Stuffle como vocalista. Cuando Tim abandonó la agrupación para unirse a otra, pensaron de inmediato en Mercury, a quien ya conocían. Una vez que estuvieron los tres juntos, el nombre de Smile pasó a ser Queen. Esto por sugerencia del mismo Freddie. Mercury diseñó el logotipo de la banda, inspirándose en los signos zodiacales de sus miembros. Es por ello que se ven dos leones por Deacon y Taylor, quienes eran de Leo, un cangrejo por May, quien era de cáncer, y dos hadas por Mercury, quien era de Virgo. Grabaron cuatro canciones, con las cuales comenzaron a buscar una discográfica, aunque sin ningún éxito. Sin embargo, con el tiempo serían reconocidos por una firma. En 1974, Queen se presentó en el Top of the Pops, donde tocó Seven Seas of Rhyme. Esta presentación fue emitida por televisión, lo cual promocionó mucho el tema, con el cual lograron estar en el escalón de las diez canciones más escuchadas por al menos diez semanas. Queen realizó su primera gira sin estar de teloneros. Empezaron en el Reino Unido, luego estuvieron de gira por Europa, Estados Unidos y Japón. ¡Adiós, rey! Fue una de las primeras agrupaciones musicales en hacer de sus conciertos espectáculos muy vistosos. Mediante el uso de bombas de humo, innovadores sistemas de luces y novedosos vestuarios. En 1975, se publicó el primer sencillo de su próximo álbum, Bohemian Rhapsody, con el que estuvieron durante 18 meses en la cabeza de la lista del Reino Unido. En el 77, llegaron sus canciones, We Will Rock You, and We Are The Champions. We Will Rock You, and We Are The Champions. We Will Rock You, and We Are The Champions. Las cuales fueron usadas en varios eventos deportivos. El bajista John Deacon es el compositor de grandes éxitos de la banda, como I Want To Break Free. Queen es el único grupo que ha conseguido que todos sus miembros compongan un número uno. Se les otorgó la estrella número 2270 en el paseo de la fama de Hollywood en el 2002. Su club defensa oficial es el más antiguo de una banda de rock, fundado en 1973. Another One Bites The Dust nunca fue considerado como un potencial sencillo para los integrantes de Queen, hasta que lo tocaron frente a Michael Jackson. Él quedó tan impactado que les aconsejó que lo lanzaran. La banda cuenta con un total de 15 álbumes de estudio, 7 álbumes en vivo y numerosas recopilaciones. En 1991, Mercury afirmó en un comunicado que tenía SIDA y en este mismo texto pedía el apoyo de su público y de sus amigos para luchar contra la enfermedad. Pese a ello, dos días después, el 24 de noviembre, Freddie Mercury murió con tan solo 45 años. Se ha rodado una película sobre ellos, Bohemia Rhapsody, una de las más esperadas por el público. La actuación de Queen en el Live Aid es considerada por muchos la mejor presentación en la historia del rock. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!